Hola, hola Me conecté en este momento Mis amores, porque Vamos a empezar A las 8 y media en punto Y para que estén pendientes Y nos vayamos conectando Todos Ok Ya tengo la mesita Arreglada Hola, hola Hola, mi Jessy Hola, Pau Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, Vicky Hola, Mari Jennifer, hola Ella Así las quería ver Todas conectadas Caramba Hola, Solange Hola, mi Pau Hola, mi amor Hola, mi amor Vicky Hola, mis bellas Bien, mi Pau Y tú, mi amor ¿Cómo estás? Hola, amiga Hermosa Hola, Mila Hola, mi Rosita Hola, mi Rosita Misa Bellas todas ¿Cómo están, mis amores? Aquí estoy Aquí estoy Lo prometido es deuda Gracias, mi Pau Lo prometido es deuda Y en el live que hicimos el 6 de mayo Yo había quedado comprometida con ustedes En hacer un degradé polaco Bueno, a enseñarles a hacer el degradé polaco ¿Ok? Para el degradé polaco Vamos a necesitar Las Los materiales que habíamos indicado en el En la publicación Que era un pincel liner Eh, perdón Un pincel pata de cabra O pincel esponja Hola, mi Vero Hola, mi Vero Hola, María Ya va Que tengo una interrupción Dejenme sacar a uno de mis bebés Que me está acompañando en el live Para escandalos Vamos a ver Problemas técnicos No, mentira Uno de los niños de la casa ¿Ok? Como muchos saben Tengo un perrito Dos gatitos Dos hijos Problemas técnicos Ustedes saben Entonces, mis bellas Ante todo Un cordial saludo a todas Y a todos Gracias por conectarse Mis amores Hola, mi Lore Eh, me conecté Eh, me conecté Eh, me conecté cinco minutos Antes para que estuvieran Todos ya Conectados Hola, mi Pavo Hermosa Besos Sí, el Terri El Terrible Este, quería dar chance De que estuvieran Están todas ya conectadas Están todas ya conectadas Mi Cris Besos, mi amor Conectadas Y no se me quedara ninguna por fuera Eh, el día de hoy Voy a utilizar Puñetas Voy a utilizar polímero Clear Voy a utilizar esmalte Guawi Voy a utilizar Totcoat Y Mate Totcoat Voy a utilizar Un recipiente Un recolector Para Aplicar el El Polímero Clear Voy a tener Estos dos Ayudantes Pincel Rack Ok No se si se ve bien Allí Y Mi pincel Pata de cabra La que quiera utilizar El pincel Esponja Lo puedo utilizar Y Nos podemos ayudar De un Repujador Para lo que es La parte De la Paleta Y nos ayude A Poder vertir El Polímero En La superficie Quiero darles Las gracias A todos Hola Mi nini Les quiero Dar la bienvenida Y agradecerles Ante todo Y voy a enfocar La cámara En este momento Hacia El área De trabajo Ok Voy a invertir La cámara Voy a invertir La cámara Espero que hoy No se vea PIXELEA Necesito que me vayan Diciendo Mis bellas El teléfono Que tengo De ayudante No me da Mucha Estos son los diseños Que había Realizado Para La La publicación De El live Ok Aquí tenemos Cuatro tonos Azul Amarillo No Aquí tenemos Tres tonos Azul Amarillo Y un rojo Burlion Como le dicen Acá en Chile Aquí tenemos Dos Aquí tenemos Dos tonos Pero a lo vertical Aquí tenemos Tres tonos Quizás no se nota Mucho Pero tenemos Desde el más oscuro Hasta el violeta Más claro Aquí igualmente Tenemos tres colores Fíjense mis bellas El degradezco Como tal Es El difuminado De dos Tres Hasta cuatro Colores Ok Yo en este caso Escogí realizar El difuminado Con El amarillo Y el naranjo De Wow is beauty El color rosa Y negro De wow is beauty Todas mis esmaltas Son de wow is beauty Y para que se note Un poco más Voy a hacer Un degradezco De tres colores Ok Blanco Violeta Y Un Morado Más oscuro Vamos a hacer En total Tres Uñetas Vamos a empezar Por la primera Fíjense mis bellas Lo primero Que vamos a realizar Es la de Amarillo Vamos a colocar Un rojo pasión Aquí le dicen Burleo Hacia el lado Derecho Ah Continuamos Hacia el lado Derecho Un rojo Un rojo Un rojo Ahí se ve mejor los reyes. ¿Se escucha muy bajito? ¿Tengo que gritar? Mi amor, estoy un poco afónica, ronca, sorda. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora sí? ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Ahí, ok. Voy a utilizar estos dos para hacer el primer de grades, mis bellas. ¿Ok? Entonces, en lo que es el área de cutícula voy a colocar o aplicar el color más oscuro. El área de cutícula, mis bellas. Mi degradez va a quedar aproximadamente en el centro de mi muñeta. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? 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 Fíjense que estoy aplicando el color amarillo y estoy dejando como especie de una separación sin ningún tipo de los esmaltes. Voy a realizarlo con mi pata de cabra. Voy a empezar por el color oscuro. Fíjense mis bellas. Voy. Para utilizar la pata de cabra, mis amores, hay que tener en cuenta que él tiene una inclinación y yo nada más voy a utilizar en este preciso momento lo que es la parte superior del pincel. No voy a utilizar todo el pincel como tal. Porque si yo utilizo todo el pincel como tal, voy a llevar exceso de producto a lo que es el área del esmaltado amarillo. Voy de arriba hacia abajo. Primero hice de un lado al otro. Y ahora voy de arriba hacia abajo. Voy de arriba hacia abajo. Voy de arriba hacia abajo. Hasta que llegue un momento en que se me unifican los dos colores. Quizás en la cámara no se aprecia mucho, pero aquí ya está unificados los dos colores. Se ve un degradés. Yo voy a llevar a la lámpara a mi nieta por 30 segundos. Estoy viendo... Mis amores, no puedo desconectar los comentarios porque igual yo estoy tratando de leer los comentarios. Por lo menos ahorita me saludó... Claudita, desconecten los comentarios. No puedo, mis bellas. Ya, con los comentarios no se ve. Entonces me voy a arrimar un poquito más hacia... ...ribo a la mano. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver el diseño mejor. Aquí, donde tengo ahorita la mano, está bien. Arriba de Wauwis. Está bien. Se ve, ¿cierto? Vamos a ver. Ya esto está lámpara. Ahí lo pueden ver. ¿Ok? Ahora voy a volver a aplicar esmalte, mis amores. Y aquí, en esta segunda capa, es donde vamos a hacer la magia con el polímero clear. Si lo hacen con el polímero white... ...les va a traer problemas. Porque entonces les va a dejar los colores con tono blanco. ...el clear, no. Recuerden que el clear es traslúcido. Navy, ya aquí se ve, mis amores. Ya aquí sí se nota mejor. Ya los comentarios no lo... ...entorpecen tanto. Fíjense, limpié mi pincel. Y nuevamente. En este caso, voy a hacerlo al contrario. Voy a empezar por el amarillo. Hacia abajo. Y ahora llevo el rojo hacia el centro. ¿Cuál es la idea del degradez, mis amores? Que no se vea una línea perfectamente... ...como si fuera una francesa. Y se tiene que ver la unión o la mezcla de los dos colores que se están utilizando. Los dos, los tres, los cuatro. Yo lo máximo que utiliza un degradez son cuatro colores. Es lo máximo. ¿Ok? Y llevo a un lado, a otro, subo un poco, vuelvo a bajar. Y aquí vamos a realizar la magia de nuestro polímero. ¿Ok? Yo voy a colocar mi uñeta acá y voy a aplicarle por encima lo que es el polímero. Bien, se cubre todo. ¿Qué hace el polímero, mis bellas? Él se adhiere al esmaltado que todavía está húmedo. Y cuando nosotros vamos a aplicar la tercera y última capa de colores, se adhiere mucho mejor. ¿Ok? Esa tercera capa y no se ve ningún residuo o algún tipo de diferencia de líneas. Y nos permite una mejor pigmentación. Es súper sencillo. La magia de esto es el polímero, mis bellas. Solamente eso. Yo aquí lo estoy haciendo decente porque yo agarro y vierto así. Miren. Ordinaria yo. Exagerada. Y hago eso. Sacudo y llevamos a lámpara. Está quedando hermoso. Ya se ve hermoso. ¿Qué pasa? No pierdo nada porque el recolector, yo lo abro y vuelvo a depositar en mi envase. Ojo, mis bellas. Este polímero lo utilizo solo y exclusivamente para hacer este tipo de degradez. Yo tengo la mala costumbre de que lo que es para mis desgradez son para mi desgradez. Lo que es para trabajar acrílico es para trabajar acrílico. Todas mis herramientas las tengo separadas. No mezclo mis productos entre ellos. Si ya yo tomé este clear, voy a sacudir en este momento con el bledo. Fíjense que ya se nota la diferencia. Y volvemos a aplicar una última capa de color. Hoy no me voy a extender mucho tampoco en el live, mis bellas. Como la semana pasada, no mentira, como la anterior, que me extendí de más. Porque uno se emociona. Cuando a uno le gusta esto, uno no cuenta el tiempo. Felicitaciones a las alumnas que se graduaron el día de hoy. Se fueron súper contentas. Esa es la idea. Y nosotras orgullosas de enseñarles a ustedes en Guauis Capacitación. Por ahí vienen sorpresas, mis amores. De viajar a regiones. Pronto, pronto, pronto. Aquellas niñas que están en Viña. Con, con. Atentas, que pronto vamos a estar por esos lares. La pigmentación de estos esmaltes es espectacularmente fantástico, mis amores. Yo estoy enamorada de mis pigmentos de mis esmaltes Guauis. No es porque nosotros trabajemos con ellos o seamos embajadoras de la marca. Pero de verdad que su pigmentación es espectacular. Muchas veces hasta con una sola capa, si lo aplicamos bien y sabemos aplicarlo, cubre pero súper bien la superficie de la uña. Y ahí tenemos nuestro degradés, mis bellas. Voy a llevar a lámpara. Voy a llevar a lámpara. Mis bellas, para saber el precio de los cursos, tienen que hablar con nuestra gente de venta. Yo en realidad no conozco, no manejo los montos. Esa es otra área. El curso básico, sí, mis bellas. Miren, nosotros tenemos un curso básico que es de cinco días. De lunes a viernes tenemos turno de la mañana y tenemos turno de la tarde. Voy a aplicar en esta uñeta en particular, mis bellas, top mate. A mí me encantan los acabados en mate. Las que han sido mis alumnas lo saben, que me encanta trabajar con mate. La academia se encuentra en José Manuel Infante, como una de Ñuñoa. Pero ustedes se meten al Instagram de Wauwis y ahí está el número de contacto para que lo atiendan las niñas o las chicas de venta. Y ahora sí, con mi top, ya voy a sellar y llevo a lámpara. Gracias por esos corazones, mis amores. Aquí ya tengo las otras uñetas preparadas. Recuerden que para preparar las uñetas tenemos que pasar un taco pulidor o una lima para darle porosidad y quitarle el brillo que traen estas antes de realizar nuestros diseños o decoraciones. Los esmates los demás los pueden encontrar en nuestras tres sedes acá en Santiago. Tenemos en la academia, tenemos en exposición cerca de la estación del metro, estación central. Y así quedó nuestra decoración en amarillo y rojo, si se nota y si se dan cuenta, acá el degradez no queda una línea, ¿ok? Queda espectacularmente hermoso, de verdad divino, 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 ¿ok? Esta es una terminación en mate, ya soy fanática del mate, ¿ok? En esta vamos a ver qué hacemos con las garritas. Vamos a hacer el de tres colores con el pincel rack. El secreto de trabajar con el pincel rack para hacer degradez mis bellas, mis amores, porque aquí también están mis niños, ¿ok? Es trabajar con la punta del pincel y a medida que vamos mezclando, ir o realizando el degradez, limpiar. Porque aquí vamos a trabajar tres colores, ¿ok? No estoy, me están llamando, no estoy, no puedo contestar. En este momento estoy ocupada con mis amores en Instagram. Cuéntame, ¿qué les pareció el primero? Maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Trato siempre de dejar una línea de diferencia sin ningún tipo de los, ninguno. A veces se me va, entiendan, soy humano igual. Voy a empezar, no voy a voltear la uñeta, porque si es una clienta no le puedo torcer los dedos. Voy a empezar desde mi color más fuerte. Toquecitos, mis bellas. Solamente toquecitos. Esto es para que ustedes vean que, cual sea la técnica de degradez que ustedes realicen, sea la rusa, con la esponja de maquillaje, con el pincel esponja de guavis, con el pincel rack, con el pincel liner. Ustedes igualmente pueden realizar un degradez polaco. El degradez polaco, mis amores, es con la aplicación de el polímero clear. Le da textura a nuestros degradez. Y uno acabado mucho más intenso. Porque nos permite que el polímero se adhiera más el esmalte. Fíjense lo que estoy haciendo, ya estoy corriendo mis puntitas más hacia lo que es el blanco. Y aquí llego y vuelvo a hacer lo mismo. Solamente las puntitas, mis bellas. ¿Ok? Voy a limpiar mi pincel. Nuevamente está limpio y voy al contrario. Ahora del blanco hacia abajo. Del blanco hacia abajo. Si me quedo callada es porque estoy concentrada, mis amores, es que quede bien el trabajo de degradez. ¿Ok? Y si no conté todos los mensajes, porque estoy viendo la uñeta, mis amores. No las puedo ver a ustedes. O veo los mensajes, o veo la uñeta, lo que estamos haciendo. A mí me gusta hacer el degradez con el pincel RAD. Cuando voy a hacer atardeceres, o voy a hacer un diseño donde mis líneas se puedan ver a lo vertical. Pero ya cuando apliquemos el polímero no se nota tanto. ¿Ok? Esto parece magia muchas veces, mis bellas. Porque aunque ustedes no lo crean. Uno aquí. Bueno, este es mi pequeño laboratorio, como digo yo. O sea, aquí me encierro a veces y me pongo a crear y a crear. Mi pareja a veces me viene y me busca y me dice, Alixa, es hora de almorzar. Y yo, ah, ya voy, ya voy. También atiendo a mis hijos, claro está. Tengo dos tesoros hermosos. Y bueno, quiero agradecer a Linda, una gran alumna que tuve, que hoy me dio una sorpresa, sota inmensa. Yo no canto cumpleaños antes de, pero ella me llegó hoy con la sorpresa de un dulce. Se acordó de mi cumpleaños. Y llegó a cantar mi cumpleaños feliz antes de irme. Mi cumpleaños es mañana. Pero le quiero dar las gracias por este medio. Se las di personalmente, pero en verdad que me conmovió mucho. Nunca llegué a pensar que podía llegar a los corazones tan profundos de mis alumnas. Y las que me conocen, bueno, saben que soy un poquito automotiva. Quiero darle las gracias de verdad por tanto cariño y por tanto amor. Voy a aplicar ahora el polímero, mis bellas. Ahí ustedes dicen, ay, se ve horrible. Pero van a ver la magia. La magia del polímero, mis amores. Si se dieron cuenta, lo estoy aplicando en la primera capa que aplicamos de esmaltado. Ok. Ahí ya cambió la textura de mi uñeta. Voy a llevar a lámpara 30 segundos. Ok. 30. Solamente 30. Vuelvo a abrir mi envase, mi recolector. Vuelvo a depositar y no pierdo nada. No se pierde nada. Limpiamos. 30 segundos. Uno, dos. Salió del horno. Ok. Sacudo. Y volvemos a aplicar el color del centro. Es que se adhiere muchísimo. Mejor cuando uno tiene ya lo que es el polímero. Los pigmentos se adhieren muchísimo más. Mucho, 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 mucho. Ahí está, mi linda, hermosa. No, mi bella. Tú eres la mejor, mi vida. Gracias, de verdad, por esa sorpresota. Yo cuando doy las clases, cuando me estoy presentando, se los digo. Yo trato de ser mamá gallina. Tengan la edad que tengan. Yo trato de arraparlas a todas, aconsejarlas a todas. Enseñarles lo más que pueda. Ya hay cosas que de verdad se me escapan de las manos. Pero sí trato de que se vayan lo mejor preparadas cuando hacen sus cursos con nosotros. De verdad que sí. Fíjense que hasta en este momento cambió ya la forma en que se ve cuando pasó el pincel. Cambia totalmente. Se ve demasiado espectacular. Ya no se ven esas líneas que se veían en la primera aplicación. ¿Se dan cuenta? Eso es la magia del polímero. El polímero. Miren que bello. No se ven las primeras... ¿Vieron que todo cambia? Nunca podemos decir ¡Ay, qué horrible! Desde un principio. Y estoy utilizando el mismo pincel la misma dirección todo. Un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo pero cambia. cambia muchísimo. Mucho, 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 mucho con demasiado. Gracias, mis bellas. No, la mejor no, mis bellas. De verdad que no me considero la mejor. Todavía me falta mucho que aprender. yo todavía sigo estudiando capacitándome para darle siempre lo mejor a ustedes porque ustedes también van a ser grandes profesionales en el área de la manicure. Y lo ideal es que todas se preparen bien. Y algo que le escuché a una persona y eso me me quedó muy, 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 muy marcada si tienes alumno un educador mediocre tus alumnos van a ser mediocre. Entonces la recomendación es siempre educarse, capacitarse todo lo que sumes es para más para mejor. no para ser mejor que fulano, no, no, no. Para ser mejores que ustedes mismas. Súperense ustedes. No podemos ir en la vida compitiendo con los demás. Tenemos que ser mejor para nosotros mismos. ¿Vieron qué hermoso? Me encanta. Yo amo esto, ¿verdad? Y yo sé que más de una también ama el trabajar con una. Si no, no estuvieran acá. Si no, no hubiesen ido a capacitarse con guavis capacitación. un degradés. No, te debe durar lo mismo con esmaltado, mi bella. Un degradés tiene que durar lo mismo que dura un esmaltado. lo mismo, lo mismo, ni más ni menos. Si consigo mi pincel esponja, voy a hacer el último de degradés con esponja, mis bellas, para que ustedes vean que también con su pincel esponja lo pueden realizar. lo que pasa es que yo a veces tengo una intrusa en mi sala, en mi estudio, en mi mini estudio, que es mi hija, y me agarra todo, mis amores, todo, 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 todo. Así yo le digo que no. Pero bueno, está chiquitita y bueno, se lo dejo pasar. Y ya voy a finalizar acá, mis amores, y vamos a llevar a lámpara. Y luego aplicamos el top. Ok. Voy a llevar a lámpara. Espero que les guste. Y vamos a aplicar el top. A mí no me gusta a la semana que viene, mis bellas, se da la ganadora del concurso del viernes 6 de las réplicas que hicieron de arabesco. Para que estén pendientes. en el live de la profe marinés vamos a dar el resultado de la ganadora de arabesco. con el esponja mejor no vale con el esponja no es mejor. ya tú vas a ver cuando apliquemos el el top coat se ve súper bien este de degradezco. súper 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 bien mi amor mi amor mi amor puede buscar el pincel esponja de mi chance ya va a ver si la consigo mira me puso mi esponja a ver aquí está aquí está lo encontré lo encontré lo encontré déjame ver si tengo un repuesto así se hacen los fijitos tengo un repuesto vieron ya se me abrió hice algo que no se debe hacer menos mal que no está la cámara puesta y salió ahí está mi pincel esponja miren vamos a aplicar el top cop estoy un poquito mocosa mis amores todo es práctica que no te resultes otra cosa pero todo es práctica mis bellas todo todo es práctica quizás a mí tampoco me está resultando porque estoy apurada para que no se me vaya más de una hora en el live porque todo es práctica fíjense que acá se ve mucho mejor que acá pero si quedó el de grades que era la idea y llevamos a lámpara 60 segundos perdón vamos a hacer ahora la última y lo vamos a hacer ahora entonces con la sponge ok vamos a utilizar que color lo utilizamos mis bellezas tropicales bueno pero llegaste no importa va a quedar guardado mis amores el life igual ok besos para ti mi bella llegaste es igual no hemos terminado nos queda una nieta ok nos queda una nos queda una uñetita por hacer y aquí está con el top ya aplicado mis amores llevamos estas dos ok se ven hermosas a mi me encanta el acabado con ese degradez polaco voy a hacer ahora el degradez con estos dos colores un color muy oscuro que es el negro que cubre muchísimo y el degradez en rosa ok fíjense trabajar este tipo de degradez de dos colores con este tipo de pincel a mi me cuesta no se lo voy a negar porque yo estoy acostumbrada a la esponja de maquillaje no de lavar losa por favor mis bellas eso no se hace ok la esponja de lavar la losa no se utiliza para realizar degradez por favor se los pedimos señor mis bellas ahorita estamos haciendo live todos los viernes un viernes lo realizo yo un viernes lo realiza marines dentro de poco vamos a tener otra otra profe dando live igual eso esperemos este rosa a mi me encanta es demasiado tierno es demasiado hermoso y miren con una sola capa cubre harto muchísimo queda hermoso el es bello a mi me encanta es tan tierno entonces comenzamos a esperemos que no me deje mucha pelusa este pincel porque la esponjita de abajo hacia el rosa 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 llego al rosa y me paro y vuelvo a ir abajo ok de abajo hacia el rosa 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 después hago unos pequeños toques al horizontal y ahí tengo el primer difuminado mis bellas primer degradez ok después bajamos después bajamos bajo bajo recuerden que la esponja absorbe producto por eso se vuelve a ver traslúcido se ve el degradez yo si lo veo no se ustedes pero yo si lo veo y también la pelusa que tengo ahí atravesada vamos a quitarla de una vez aquí no hay filtro mis bellas porque estamos en vivo ok y esto que me sucede a mi le puede suceder a cualquiera de ustedes con una clienta así de sencillo no somos perfectas y más cuando estos estos pinceles agarran polvo voy a aplicar dos veces polímero nuevamente ok voy a aplicar mi primera tanda de polímero si se ve si mi reina si se ve si se ve le vamos a lámpara 30 segundos las leo rapidito antes de que terminen los 30 segundos a ver nadie tu pregunta profe ese movimiento lo hace siempre o solo porque mezclo color tono no mis bellas yo procuro yo en lo personal procuro cuando estoy trabajando con un color muy oscuro con un color muy claro si el live quedara el envío quedara grabado mis bellas guardado grabado este procuro empezar por el color oscuro más oscuro y luego por el color más claro y si se dan cuenta cuando difuminé con la esponja cambié de lado porque si no mancho mucho lo que es el color claro con el color oscuro y más un color negro que el color negro mis bellas ensucia todo son colores muy pigmentados todos estoy un poquito resfriada todavía ya voy a recibir mis 40 en pocas horas ya soy paso a ser al cuarto piso cuarto piso me siento contenta por eso 40 ya mucha honra y nuevamente mis bellas de abajo hacia el claro de abajo hacia el claro de abajo hacia el claro llegué al claro y ahí empiezo a hacer movimientos de un lado al otro de un ladito al otro juntitos cambio de posición mire cambio de posición y voy del claro a lo oscuro ahora del claro a lo oscuro y ahora si se ve más también don mis amores no nos debe de quedar una línea marcada entre los dos colores tiene que quedar bien difuminado ok llevamos a lámpara ah no dije que a este le iba a aplicar dos veces polímero para que me dé más intensidad o me cubra mejor ya se me fue todo menos que tenga el envase abajo llevo la lámpara no sacudo todavía porque si no dejamos la embarrada voy a recoger mi polímero nuevamente que están hablando me perdí si es lo mismo de que a ver si mis bellas bueno no mis bellas no es lo mismo porque el polímero es lo que utilizamos para realizar las estructuras acrílicas recuerden que el polímero es uno de los productos que mezclamos con el monómero y nos da el resultado de lo que es el acrílico ok miren que bello se ve hermoso pero yo ahora voy a aplicar una última capa de color pero en esta última capa de color no le voy a aplicar polímero ok sino que voy a hacer el de agradez llevo a lámpara y sello con mi top mate lo voy a hacer no mentiras lo voy a dejar en brillante porque la muestra que hicimos para la publicación está en mate esto para que ustedes vean mis bellas que muchas veces pensamos que los colores oscuros no dan con colores muy claros y si dan dan muchísimo y nos ayudan harto a un color oscuro como es el negro darle este como se dice vida claridad eso es como en la vida tenemos días a veces muy 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 oscuros o semanas o meses pero mis bellas nunca se ven por vencida el que persever alcanza y ustedes son fuertes y wow cada una tiene una experiencia y una historia que contar claro que y la idea es salir todas adelante porque si podemos mujeres aguerridas a ver mis bellas si no las leo me disculpan de todo corazón quisiera hacer las dos cosas pero no tengo un asistente mi asistente está con mis hijos ok que me quisiera me pudiera estar ayudando llevamos a lámpara 30 segundos con que se limpia yo el pincel esponja lo limpio con un pañito de celulosa o pañito sin pelusa y alcohol mis bellas pero para retirar el exceso ya cuando yo utilizo una esponja del pincel ya el queda manchado y lo que hay que tener son los repuestos ok y este lo puedo volver a utilizar o con los mismos colores o solo con negro gracias mi bellas y eso espero tener un excelente día mañana aunque les soy sincera estoy muy melancólica porque es otro cumpleaños lejos de mi familia le doy gracias a dios todos los días porque tengo mis hijos mi pareja mucha gente querida pero la que me dio mil ser la tengo en venezuela pero el amor es el mismo nos conectamos igual por teléfono y ella sabe que yo la amo y ella me ama y nos sabemos mutuamente y ahora aplicamos mis bellas el top mate el top mate el top coat no lo voy a hacer en mate vieron me me traiciona mi subconsciente ya nosotros cuando hacemos esto de grader ya podemos pegar un sticker encapsularlo realizar algún tipo de diseño por encima unos gatitos un arabesco una flor 3d como la que hizo nuestra profe marinés la semana pasada llevamos a lámpara 60 segundos y aquí están vamos a esperar que salga nuestra tercera uñeta mis amores aquí están aquí están estos imanes se repelen no los puedo acercar más los imanes se repelen miren se mueve espero que les haya gustado que hayan aprendido algo más de este gran 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 mundo de las uñas ok mi madre está aquí bendición mami te amo mucho este siempre apoyando a su a su hija viene miren mis bellas aquí están los tres no puedo con los imanes lo voy a quitar de la su de los pos amano no me dejan los imanes ok ahí están mis bellas ahí están ahí están ahí están estos fueron nuestros tres de desde el día de hoy espero que les haya gustado que haya sido de su mayor provecho ok de verdad gracias a todas y a todos los que estuvieron acá conmigo me siento súper feliz de tenerla siempre en mis live llegar a tener tanta gente viendo mi trabajo y escuchando mis tonteras muchas veces me llena mucho de satisfacción porque he trabajado y he llegado donde he llegado con sacrificio y es para esto para dar todo lo que sé a ustedes mis amores y de verdad muchísimas gracias 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 muchas gracias voy a voltear la cámara para despedirme personalmente de ustedes viéndolo ok aquí mismo ya sin filtro sin filtros vieron no ni ni no ni 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 ni